Mi princesa, tú no te daba cuenta pero el corazón pesa Regresa mi princesa, sabes que te quiero, te han el ojo, te quiero y si yo Yo miro el mundo, de tus ojos tiernos Yo me borro el mundo, cuando nos hicieron Recordar mi mundo, tu mundo, cuando nos hicieron Yo me borro el mundo y te busco el cielo Cuando me saco Ojo de cielo, ojo de cielo, no me abandones en plenopolis Ojo de cielo, para mi vida por este sueño Ojo de cielo, ojo de cielo, no me abandones en plenopolis When our world day war, my troponin flow Ojo de son y hip hop explícitos, I show Shut up in the street, me atrico, I'm seated Que esa mami, lo que llevo es mi forteña Dueña de un corazón que sueña Corazón con esquizofrenia pequeña Mi maestra me enseña la cosa no traigo adelante y se postra El corazón ante ti, doncella, brilla como en el cielo la luz de las estrellas Dejas huellas en campo de batallas Vayas donde vayas, rompo las murallas Mi corazón lo interrumpo, un lugar dentro de ti Ocupo, no hay cupo para el dolor, el terror Vamos que siempre vencerá el amor Sale el sol, toma el control De mi vida, nadie me inspira Tú eres mía, como toda la poesía Que te cría el toreno Tú, ojo de cielo, caramelo Ojo de cielo, ojo de cielo Ojo de cielo, ojo de cielo